De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Defensa Civil del 2017, entre el 2012 y el 2016, se registraron 587 incendios forestales en el Perú, que afectaron 93,365.8 hectáreas de cobertura natural, 94,239.9 hectáreas de cobertura vegetal y 5,540.8 hectáreas de cultivos agrícolas. Las consecuencias de estos eventos son devastadoras para el ecosistema. Las causas de estos eventos están relacionadas directamente con la actividad humana. Una de las principales es la quema indiscriminada e inadecuada de pastos, malezas y rastrojos en las áreas rurales de nuestro país. En ese sentido, la empresa Bosques Amazónicos, con la finalidad de disminuir la ocurrencia de estos eventos antrópicos para evitar la pérdida del patrimonio forestal y de fauna silvestre de nuestra región, así como fortalecer las capacidades de los actores involucrados en la prevención y reducción de riesgos de incendios, desarrolló el curso teórico práctico, prevención y control de incendios forestales. Como vecinos que somos, como amigos colindantes o como amigos vecinos, que llevamos siempre algo que hacer a campo. Nosotros como empresa y ustedes como pequeños productores, que a pesar de todas las vicisitudes, de todos los problemas que ustedes ya saben cuáles son, están acá. Están acá porque quieren seguir adelante con sus proyectos, con sus programas, sus alternativas y nosotros también con nuestros objetivos que ya se los explica. La misma que tuvo la participación de pobladores asentados en los alrededores de la planta del vivero forestal de la empresa Bosques Amazónicos, que congregó como destacados ponentes a profesionales expertos en el tema. Cabe señalar que debido a la situación de pandemia que hoy vive el país, Bosques Amazónicos tomó todas las previsiones de bioseguridad a fin de minimizar el riesgo de contagio del coronavirus. La temática dentro del proceso de capacitación, que incluyó teoría y práctica, otro aspecto importante fueron las técnicas de combate, organización y funciones, procedimientos de apoyo, manejo de equipos, formación de brigadas y el traslado al área seleccionado para prácticas de quema, lo que fue uno de los momentos más fuertes de la capacitación. Entre los ponentes y los participantes, quienes finalmente terminaron con un proceso de certificación que acredita su preparación frente a situaciones de esta naturaleza. De esta manera, la empresa Bosques Amazónicos busca mantener una política ecoamigable de la mano con su entorno, contribuyendo de esta manera a la preservación de nuestros recursos naturales, demostrando que el hombre y su entorno social con la naturaleza siempre tienen que ir de la mano.